Hoy hablaremos del capítulo 3, sobre la ambición y la moderación. Como este es un poema, no quiero estarlo interrumpiendo a cada verso, así que primero leamos el capítulo entero y luego lo comentamos, ¿va? Capítulo 3 Cuando sobreestimas al poderoso, la gente se vuelve impotente. Cuando sobreestima las posesiones, la gente comienza a robar. El maestro enseña vaciando sus mentes y llenando sus vientres. Debilita su ambición y fortalece su motivación. Practica no hacer y todo se acomodará en su lugar. Aquí se pone interesante el libro. Primero nos habla del mundo, nos presenta con un tablero de juego y ahora comienza a mover las piezas. Ya aprendimos en el capítulo primero que todo emerge de la nada, por lo que es imposible conocer nada, pero que de los nombres que le damos a la nada es que emergen las mil cosas que componen al mundo. Luego aprendimos que al nombrar lo bueno, nace lo malo. Al brillar la luz, nace la oscuridad. No hay cresta de la ola sin su valle, pero todas las olas son parte del océano. Porque esta dualidad que parece componer nuestro mundo es una ilusión que nace de nombrar las cosas. Recuerda que cuando Lao Tse se escapa de su provincia, el rey lo detiene y le ordena escribir un libro sobre cómo gobernar. Y como este era un viejito sabio que no contemplaba la realidad en los mismos términos que un gobernante, primero debía explicarle su perspectiva, pero ahora sí comienza a decirle cómo gobernar. Pero fíjate cómo no habla de dar órdenes o de delegar responsabilidades. No habla de comandar las acciones de otra gente, sino todo lo contrario. Lao Tse sigue observando fenómenos, solo que pasó del universo y la dualidad a los fenómenos sociales. ¿A qué se refiere con que cuando estimas al poderoso la gente se vuelve impotente? En el capítulo 2 hablábamos de cómo las palabras traen consigo una dicotomía natural. Al definir algo, implícitamente definimos todo lo que no es ese algo. Al hablar del árbol, lo separamos del resto del ecosistema que lo contiene. Al hablar de una hoja, separamos al árbol de la hoja que le dio forma. Y al hablar del tallo, separamos al tallo de la hoja que alimenta. Del mismo modo, cuando miramos a nuestra sociedad y definimos las reglas de un juego donde unos tienen poder y otros no, automáticamente dividimos a la sociedad entre poderosos e impotentes. Gente con poder y gente que no lo tiene. Ahí nace una dinámica de fricción y lucha constante. Pero las jerarquías de poder no nacieron con el lenguaje, ni siquiera con el ser humano. La mayoría de los animales con tantita capacidad para el pensamiento abstracto se organizan en estructuras sociales más o menos jerarquizadas. Es como un paso más, otro escalón de la complejidad en la autoorganización del universo. Los chimpancés y los bonobos, que son los animales más genéticamente parecidos al ser humano, se autoorganizan en estructuras sociales que dependen de los recursos a su alrededor. Por ejemplo, quienes sigan mi canal ya se saben esta historia, pero siempre es bueno recordarla. Al norte del río Congo, los chimpancés compiten por comida con los gorilas. Y ellos saben que los gorilas son más fuertes, así que no hay confrontación directa. Así que hay menos recursos para cada chimpancé. Por lo que sus manadas adoptan jerarquías más verticales, basadas en la dominación. Por otro lado, los bonobos al sur del río Congo, que genéticamente son casi idénticos a los chimpancés, no tienen que competir con gorilas, así que viven en una abundancia de recursos. Así que no tienen que competir por comida y sus estructuras son más flexibles y horizontales. La ciencia social ha analizado estas criaturas en sus formas de organización y ha llegado a una teoría general de cómo nuestras sociedades se emergen de las condiciones materiales en las que nos desenvolvemos. La forma de estas sociedades depende de tres factores esenciales. Recursos, interdependencia y estrategias de salida. Pero la base son los recursos. Lo que determina todo es cuántos recursos tienes para repartir. Si los recursos son tan pocos que no hay comida para todos, entonces va a haber una confrontación violenta. Mira lo que le pasó a los pobres monos de Tailandia. Eran una gran atracción turística, incluso están protegidos por la ley local. Los monos en Tailandia se ven acostumbrados a que los turistas llegan y les dan comida, así que ya no ocupaban su tiempo en luchar por la subsistencia más básica y se organizaban en todo tipo de estructuras que nunca estudiamos. Pues porque son monos, ¿a quién le importa? Pero llegó el coronavirus, todos nos encerramos en nuestras casas y los monos dejaron de recibir comida de los turistas, porque pues ya no había turistas. Nadie estaba viajando para Tailandia en tiempos de coronavirus. Así que se empezaron a organizar en bandas rivales y comenzaron guerras. Guerras entre monos, igual que los chimpancés. Pero estos eran macacos, por lo poco que pudieran encontrarse en las calles. Entonces la abundancia de recursos dicta las probabilidades de que colaboremos o compitamos por ellos. El segundo factor es la interdependencia. Al sur del río Congo los bonobos dependen entre sí para conseguir comida, así que se tratan bien entre ellos y comparten por igual los frutos que se encuentran. Al norte del río Congo los chimpancés no tienen ese lujo. De por sí hay poca comida y si sales a buscarla con alguien mal, lo más probable es que tengas que compartirla. Así que hay poca interdependencia. Todo mundo ve por sus propios intereses. Nadie colabora. Entonces si no dependes de alguien más para alimentarte y los recursos son bajos, una vez más la estrategia inteligente es competir antes que colaborar. Y finalmente la estrategia de salida. Si existen otros grupos sociales a los cuales puedes adherirte y en el grupo que habitas te tratan mal, entonces ¿qué necesidad tienes de quedarte? Puedes irte a otro grupo donde el orden sea menos tiránico y la competencia sea menos violenta. Pero si vives como los chimpancés, al borde de la subsistencia y con pequeños grupos sociales calcificados en su estructura, pues no tienes más opción que quedarte en tu grupo y escalar o soportar. Así nuestra sociedad misma es el resultado de las infinitas dinámicas de la complejidad que disponen los recursos a nuestro alrededor. Si tenemos muchos recursos, podemos colaborar para obtenerlos. Y esto nos deja con bastante tiempo libre para diseñar la sociedad alrededor de nuestros afectos. Y en ausencia del hambre, ese parece ser el camino que tomaron los bonobos. El camino del afecto. Sus sociedades son matriarcales porque las hembras controlan el acceso a las oportunidades de reproducción. El segundo recurso más importante para la vida, después del agua y la comida. Por eso las disputas no se resuelven con violencia, sino con amor. Cuando los bonobos encuentran una tribu desconocida, para conocerlos arman orgías y concursos de quién puede hacer sentir mejor al otro. En la cima de la sociedad bonobica no están los más fuertes ni los más dominantes, sino los más amables, los que caen mejor. Y a ellos se les entrega la mayor cantidad de recursos y oportunidades de reproducción. En cada tipo de animal que se organiza en jerarquías, podemos ver que esa es la principal motivación para escalar a los puestos más altos. Desde los mandriles en la Guinea Ecuatorial hasta los políticos de tu país, la principal motivación para obtener estatus es comer y reproducirse. Y esto también depende de las estrategias de reproducción de cada animal. En muchos casos esta motivación es incluso más poderosa que el hambre. Por ejemplo, los leones. Cuando la leona entra en celo, como que no puede elegir, prácticamente podría pararse con cualquier león. Y esta conducta no viene en su genética, pero sí es un curso común que toma su actitud frente a las cartas que le ha barajado la vida. Para buscar mayor adaptabilidad, los machos pueden buscar maximizar sus copulaciones, pero si las hembras están en celo y ya se aparean con quien sea, la segunda estrategia es minimizar las copulaciones de los otros leones. Así que el león alfa, el que tendrá acceso a más comida, pero más importante aún, a más oportunidades de reproducción, será el león que pueda persuadir a otros leones de no aparearse con las leonas de la manada. Y esto se da por medio de la violencia, por la dominancia que cada león tenga. Que no es necesariamente fuerza, un león más fuerte puede ser menos agresivo, puede dejarle el puesto superior a un león que sea más débil, pero que escale más los conflictos. A esto le llamamos dominancia. En el reino animal, este factor de la personalidad de cada animal que los hace más... pues más dominantes. Pero este es un juego peligroso, porque la dominancia depende de la actitud, pero también de la fuerza. Y la fuerza se acaba con la edad. Por eso es muy común, es muy común, ver que cuando el león alfa está viejo, y otro león más joven, más dominante, toma su puesto, lo primero que hace es comerse a los hijos del alfa destronado. Se los come vivos, principalmente para disminuir su probabilidad de pasar sus genes a la siguiente generación, pero sobre todo para que sus propias probabilidades sean mayores. Y no es que el león esté haciendo cálculos en su cabeza, decime, como dos leoncitos, entonces suben mis probabilidades. No, 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 el león hace todo esto de manera inconsciente. Los mandriles son igual de rígidos en su estructura social, pero mira qué loco, por la naturaleza impulsiva y exploradora de sus machos, las hembras se quedan a cuidar la tierra y a sus hijos, mientras que los machos salen a explorar y se unen a otras tribus, por lo que cada grupo de mandriles termina adoptando como una especie de matriarcado, no porque las hembras sean más fuertes, de hecho son más débiles, sino porque las hembras se conocen todas entre sí, y los machos son en su mayoría nuevos, buscando encajar dentro de una nueva sociedad. Aquí la colaboración es la fuerza. Pero incluso estas comunidades basadas en la violencia y en la competencia pueden cambiar. El primatólogo Robert Sapolsky cuenta que cuando estaba observando un grupo de mandriles, le tocó ver cómo los mandriles más violentos y más energéticos tenían más recursos y más oportunidades de reproducción. Pues porque así son los mandriles, así se llevan. Estos mandriles salían a cazar a un territorio donde estaba un resort turístico, de hecho tomaban mucha de su comida de la basura de este lugar. Pero un mal día, los carniceros de este resort turístico compraron carne de vacas que habían muerto por tuberculosis, y si tú eres un humano vacunado de tuberculosis, pues esta carne no te puede hacer mucho daño. Pero para todos los primates no humanos, la tuberculosis es una de las enfermedades más mortales que existen. Así que estos valientes y agresivos mandriles, pues se murieron, se murieron todos. Y la manada se transformó. Ya que habían muerto los mandriles más agresivos, ¿quién quedó? Por los más débiles, pero también los más amables, los más cooperativos. Así que los machos dejaron de competir entre ellos por acceso a las hembras, y las hembras comenzaron a repartir jerarquías, o sea, oportunidades de copulación, a partir de quién les caía mejor. ¿Y cómo le caes mejor a una hembra mandril? Pues le quitas las pulgas, le arreglas el cabello, le llevas comida. Al rato esta ya parecía una manada de bonobos. Y si conoces a los mandriles, o si viste Tarzán, sabrás lo raro que es esto. Los mandriles normalmente son muy violentos, pero aquí habían encontrado una forma de convivencia pacífica. Y esto no se debe a los individuos. Nunca es acerca de los individuos. El individuo no existe. La prueba está en que otros mandriles machos, en sus exploraciones, en busca de una nueva manada, llegaron a esta manada e intentaron hacer su viejo juego de competencia y dominación, pero las hembras los rechazaban, porque las reglas del juego ya eran otras. Y los mandriles son muy listos. De inmediato se pusieron a observar a sus pares y los imitaron. Los nuevos miembros llegaban a esta comunidad y cuando la dominación no les funcionaba, se ponían a quitarle las pulgas a otros mandriles y a compartir comida. Entonces, por muy determinados que estemos por nuestros cuerpos y nuestros genes y nuestras condiciones materiales, las estructuras sociales son flexibles. Siempre. Incluso entre los lobos. En un libro de 1947, donde Rudolf Schenkel analiza el comportamiento de los lobos en cautiverio, Schenkel describe que entre puros extraños, sin lazos familiares, los lobos en cautiverio adoptan posiciones jerárquicas, donde el lobo más dominante asume la posición del alfa. Esta información ha sido mal interpretada por los gurús de superación personal y de masculinidades tóxicas para decirte que los seres humanos somos como los lobos, por lo que debemos ser dominantes, asertivos, agresivos, para alcanzar posiciones superiores en la sociedad, ser un alfa. Luego a otros vatos ya se les botó la canica y se inventaron el hombre sigma y el hombre beta y el hombre gamma. Esto no tiene ninguna base en la realidad, ni estudios científicos que los respalden. Esta es una simple y llana chaqueta mental. Irónicamente, nunca he visto a uno de estos hombres alfa ocupar una posición relevante dentro de la sociedad. Nunca ves a un presidente de la república hablándote de despertarse a las 5 de la mañana y bañarte con agua fría. Nunca he visto a Bill Gates o a Warren Buffett adoptando estas actitudes de machos alfa. Los seres humanos tenemos nuestro propio juego. Es muy distinto del de los lobos. En los años 70, fíjate qué vieja es esta desinformación, el mismo Rudolf Schenkel tuvo que salir a decir que estas actitudes entre los lobos encerrados no son naturales. Son el resultado de su condición de cautiverio. Por otro lado, biólogos como David Mange comenzaron a observar el comportamiento de los lobos en la naturaleza y notaron que se organizan más en estructuras familiares, donde sí hay una pareja alfa pero son los padres y no mantienen su dominancia sobre los otros lobos por medio de la violencia, sino que los proveen de recursos y protección. Pues porque son sus padres. Pero aquí, perdón, déjenme meter un poco mi cuchara y especular un poco con esta información. ¿No crees que estamos en la misma situación que los lobos de cautiverio? No lo sé, tal vez por eso los discursos de cómo convertirse en un alfa resonan tanto entre la juventud, porque al interior del núcleo familiar la jerarquía es evidente, los padres mandan y los hijos obedecen, es natural. Es la misma estructura que adoptamos en nuestras escuelas, donde somos socializados durante nuestros primeros años. El maestro ordena y los alumnos obedecen. Aquí ya no es tan natural, pero, ¿sabes? Sociedad es cultura, la cultura es naturaleza, estas divisiones son arbitrarias. Pero luego el modelo cultural de nuestra civilización contemporánea nos dicta que debemos salir del núcleo familiar y vivir a solas, en competencia constante con nuestros pares. No lo sé, yo veo humanos en una oficina y me imagino que, aunque son más complejos, se parecen mucho a los lobos en cautiverio. No tienen una estructura social clara y están encerrados durante varias horas al día para expresarse y coexistir con sus cuerpos de primate, mientras que sus mentes se dedican a las tareas abstractas que les ha puesto el capital. Algunas empresas incluso implementan técnicas de competencia mutua para mejorar la productividad y mantener a sus empleados siempre alerta, nunca confiados. Esto no funciona, ahorita les digo por qué, pero el dogma capitalista dice que la competencia es inherentemente buena, así que muchos jefes cultivan la competencia en sus espacios de trabajo. Si la convivencia está orientada más hacia la competencia que a la colaboración, se erosiona la interdependencia. Y si no te puedes ir, y la única manada disponible para ti está en el espacio de trabajo, entonces no importa la abundancia de recursos con la que contamos en nuestras sociedades modernas, vamos a replicar las mismas estructuras verticales y jerárquicas basadas en la dominación que nuestros parientes chimpancés experimentan en el Congo. Por suerte, esto no tiene que ser así. En su libro, Capitalismo y esquizofrenia, De Luz y Guattari proponen formas alternativas de organización. La organización arbórea y la organización rizomática. Breve paréntesis, De Luz y Guattari aquí hablaban acerca de la forma en la que se distribuyen las ideas, pero los científicos sociales y los divulgadores de YouTube hemos expandido esta idea a otras áreas de la convivencia humana con la que un par de profesionales como De Luz y Guattari jamás se habrían atrevido a especular. Por suerte, no estás escuchando a un profesional, estás escuchando a un youtuber y esta es nuestra interpretación de los hechos. La estructura arbórea es jerárquica y centralizada, tal como un árbol, adivinaste. Hay un tronco común, como le dicen en las escuelas, un centro del que emergen las otras ramas, hay una jerarquía clara como las miserables comunidades de chimpancés, pero hay una alternativa, las organizaciones rizomáticas. Debajo de ese tronco, y si no una jerarquía clara, se extienden las raíces de ese árbol, avanzan paralelas y en colaboración. Algunas raíces como la del bambú o el jengibre incluso se extienden de forma horizontal. Junto a esas raíces, el micelio de la tierra que rompe la celulosa de la madera en sus componentes principales, también actúa como una estructura horizontal y descentralizada, más como una red de iguales que como una jerarquía lineal, a través de la cual se intercambian agua, recursos, azúcares, no en función de quién es el más chingón, porque en el rizoma no hay individuos ni dominancias, sino a través de múltiples puntos de conexión, lo que permite estructuras más flexibles y resilientes. Si el tronco del árbol es cortado, pues ni modo, todas las ramas que se alimentaban de ese tronco están muertas. Pero si debajo pasa un ratón y se come una de las raíces, es solo una entre iguales que pueden crecer y extenderse, formar nuevas conexiones para proveer al árbol de los recursos que esa raíz muerta proveía. En el caso del ser humano, pues no somos árboles ni somos rizomas, somos profecías autocumplidas, pero también somos producto de creación mutua. Una de las cosas que nos hacen humanos es que podemos reflexionar acerca de nuestra propia situación política y organizarnos para cambiarla. Esta ha sido la condición a través de la cual hemos hecho civilización durante millones de años, y digo millones porque a pesar de que llevemos como el gen Homo sapiens 200.000 años en esta tierra, la división entre el humano y sus ancestros no es una línea fija. Nunca un Homo habilis tuvo un hijo humano. Está así completamente formado. Entre una especie y otra hubo un infinito gradiente de mutaciones diminutas que acumuladas a lo largo de cientos de miles de años nos dan como resultado otra especie. Al comienzo de nuestra carrera evolutiva, habitábamos un mundo como el del Señor de los Anillos, donde había otras criaturas humanoides, cada una con sus lenguajes, características físicas propias y sus propias sociedades también. Considera lo flexible que es la estructura social de los macacos, o los mandriles, que tienen cerebros del tamaño de manzanas. Ahora imagínate lo flexibles que debían ser las sociedades de Homo habilis u Homo florensis. Incluso los neandertales, con los que la primera humanidad se tuvo que disputar era el territorio de Europa, tenían cerebros más grandes que los nuestros y la evidencia arqueológica indica que tenían sociedades por lo menos igual de complejas, si no es que más. Ese mundo debía haber parecido un carnaval de especies, culturas, órdenes políticos, todo era posible. Incluso una sola tribu humana no conservaba el mismo orden social durante todo el año. Los antropólogos observan a los Inuit del Círculo Ártico o a los Hadza de Tanzania como ventanas a la realidad de miles de tribus nómadas que compartían la tierra antes de la civilización sedentaria. Y no solo están estas dos etnias, muchas tribus habitan en órdenes sociales fluctuantes que van del autoritarismo más absoluto a las sociedades más horizontales, a veces en el mismo año. Por ejemplo los Inuit. En temporada de caza o en guerra adoptan una estructura vertical, con un líder que incluso tiene poder arbitrario sobre la vida y la muerte. Pero luego, cuando llega el invierno, la tribu construye refugios y en ellos habita un orden prácticamente anárquico, donde todos son iguales. Entonces es muy difícil para estas sociedades abusar del poder porque el poder es temporal. Imagínate agarrar a latigazos a un güey con el que cuando llegue el invierno vas a tener que compartir la comida y construir y trabajar entre iguales. Es muy difícil. Incluso en sociedades como la de los Polinesios parece haber un entendimiento intuitivo de que cuando sobreestimas al poderoso la gente se vuelve impotente. Por eso tienen prácticas como burlarse del mejor cazador. No por mala onda, sino para que no se le suba la cabeza. A su vez, el mejor cazador debe respetar el mismo código de humildad que todos los demás. Así que si alguien pesca muchísimo y empieza a jactarse de ello frente a sus compañeros, este excelente pescador ha transgredido las leyes y ni modo, le toca bullying. En el Amazonas pasa lo mismo. Entre las sociedades indígenas que aún habitan en la selva, existen mecanismos sociales que garantizan la igualdad y colaboración entre sus miembros. Obviamente algunos cazadores van a cazar más que otros. Algunos recolectores van a encontrar zonas en la jungla más ricas en recursos, pero no ocupan estos recursos para esclavizar a sus pares, sino que se lanzan en competencias de quién puede repartir más recursos entre la tribu, de los cuales se determina la jerarquía social. Los más generosos son los que ocupan un estatus más alto. Sí hay una jerarquía, y claro que hay una desigualdad de recursos, pero este mecanismo social hace que incluso esa diferencia de habilidades y resultados sea benéfica para todos. El caso de los pueblos originarios en México es un ejemplo bien reciente de cómo se organiza la gente libre cuando quiere hacer sociedad. Considera el mecanismo de los mayordomos. Es muy similar. Aquellos a los que les va mejor en el pueblo organizan fiestas donde reparten más de estos recursos. Y ya sé, algunos de ustedes escuchan pueblos originarios y de inmediato piensan en estas noticias del señor que vendió a su hija por una cabra y un cartón de cervezas. Esa es una perversión. Este es un antiguo mecanismo de dote que tenía otro sentido en la antigüedad, pero que hoy, a través de las dinámicas del capital, pues termina convirtiendo cuerpos y vidas en mercancía. Es terrible y se tiene que erradicar, estoy de acuerdo. Pero los pueblos originarios son mucho más que eso. Para empezar, existen 62 etnias indígenas en México, que además están distribuidas en miles de poblados y comunidades, cada una con sus características particulares y su tipo de sociedad. Muy pocos habitan la misma tierra que sus ancestros. La mayoría tuvieron que escapar de la conquista a los lugares más inaccesibles, como las junglas, las montañas, los manglares, donde organizaron otra forma de sociedad. Sí, la mayoría se inspiraron en las leyes y tradiciones de sus pueblos conquistados, pero no nos engañemos, estas comunidades empezaron desde cero. La mayoría son tan antiguas como la Nueva España. Y mira, el territorio mexicano es tan vasto que muchas de estas comunidades también están ahí desde antes que Moctezuma. Apenas visitamos el pueblo tomí de Ignacio Allende, que había pactado su propia independencia con la Triple Alianza, cientos de años antes de que llegaran los españoles. Es un pueblo antiquísimo. Como son tantos pueblos, y la mayoría están incomunicados unos de otros, cada uno tiene su propio orden social, pero en casi todos ellos hay un orden horizontal y democrático. El orden horizontal es trabajado por la figura de la asamblea, donde las familias se reúnen y dialogan sus problemas en común para encontrarle solución. Y a veces son asambleas larguísimas, de horas, días enteros, donde cientos de familias se reúnen y no se van de ahí hasta que las necesidades de todo son cubiertas. Como estas soluciones implican trabajo, y en una sociedad horizontal no hay jefes que manden, ni empleados que obedezcan, mucho de este trabajo se da a través del tequio. El tequio es como una figura de trabajo comunal. Se hace un calendario, se reparten las tareas, y todo el mundo trabaja en obras que contribuyan al bien común. Por ejemplo, en este pueblo de Ignacio Allende, no le dicen tequio, le dicen faena, pero por medio de este mecanismo de deliberación y trabajo colectivo, llevan 100 años recolectando, entubando y distribuyendo el agua del pueblo. ¡100 años! Un siglo sin ayuda del Estado o las corporaciones y el agua está limpia, porque este trabajo no lo hacen para un jefe, no lo hacen para alguien más, lo hacen para su comunidad, por ellos mismos. Yo fui y me quería quedar a vivir, además el lugar está precioso, y no soy el único. La historia colonial de América está llena de anécdotas, cartas, crónicas, de europeos que se van a vivir a las comunidades indígenas y deciden que la vida fuera de las jerarquías europeas es mejor. Cuando Cortés desembarcó en Yucatán, se encontró con una comunidad maya donde había dos europeos. Uno de ellos acababa de llegar y acompañó a Cortés en sus aventuras, pero el otro, Gonzalo Guerrero, ya había adoptado una familia y tenía un lugar importante dentro de su comunidad, así que decidió quedarse. Tenía un lugar importante dentro de esta comunidad. ¿No es eso lo que todos buscamos? En una sociedad vertical es más difícil alcanzarlo sin hacer uso de la fuerza o de contactos, pero en esta comunidad maya, incluso un extraño que no hablaba el idioma como Gonzalo Guerrero podía encontrar comunidad. Benjamín Franklin también habla de europeos que son capturados por los nativos de Norteamérica y que cuando van sus amigos a rescatarlos, ellos les dicen que no, que quieren quedarse. Sobre todo las mujeres, en la sociedad de los nativos descubrieron que había igualdad de género, tenían voz, podían participar en las decisiones de la sociedad, mientras que en las colonias europeas ni siquiera la mayoría de los hombres tenían voz, mucho menos ellas. Charles Darwin también describe en sus diarios que cuando zarpó en el Beagle rumbo a la isla Galápagos, con ellos viajaba un grupo de nativos que habían sido llevados a Europa cuando eran niños. Les habían enseñado el lenguaje y las ciencias de aquel entonces, se les inculcó la fe cristiana, se les vistió como europeos y ya se habían asimilado al estilo de vida del caballero inglés. Darwin cuenta que les bastó un día en su antigua tribu para abandonar las ropas europeas y decidir que se querían quedar. ¿Algo tiene la sociedad rizomática? No sé. ¿Algo tiene que se vive mejor que en la arbórea? Pero estas son solo anécdotas. ¿Qué dice la ciencia? Bueno, pues un estudio del doctor en genética, Takashi Ikomori, que de hecho le da su nombre a los hikikomori japoneses, revela que la imposibilidad de los jóvenes de aceptar su lugar en la sociedad es la principal causa de depresión, al menos en Japón. Pero considerando que el estudio se basa en sistemas de recompensa neuronales que compartimos con el resto de los mamíferos, es probable que esto se extienda a todas las sociedades arbóreas de la humanidad. Básicamente, nuestro cerebro se adapta al orden social en el que está sobreviviendo. Si este orden es una jerarquía y estás hasta la cima, entonces todo tu sistema dopaminérgico le dice a tu cuerpo que camine más erecto, que se ría más fuerte, que demuestre mayor seguridad, la proporción de emociones positivas contra negativas será mayor. Básicamente, los gurús de superación personal y machos alfa lo tienen todo al revés. No son las actitudes dominantes las que te dan un lugar más prominente en tu sociedad. Es al revés. La posición prominente dentro de tu sociedad hará que exhibas estas conductas pero de manera natural. Si no estás tan arriba en la sociedad pero ves un camino para avanzar, si tienes una meta, esta desigualdad incluso puede ser motivante. ¿Qué buscamos los seres hechos de materia viva? Sobrevivir y reproducirnos. La búsqueda de estatus es secundaria. En esta sociedad hemos decidido que la posición social determina cuántos recursos y cuántas oportunidades de reproducción recibes. Así que buscamos un estatus como medio para alcanzar lo que realmente quieren nuestros organismos. Pero si no ves un camino o si estás hasta abajo de la pirámide, ¿qué te queda? Pues el estudio de Takashi demuestra que cuando ocupamos un lugar social muy bajo, nuestro cerebro se da cuenta y la proporción de emociones negativas es mayor. Nuestro sistema dopaminergico anda abajo, así que caminaremos encorvados y miraremos hacia el piso, evitaremos hacer contacto visual con otros humanos de categoría superior, que son casi todos, y caeremos en depresión. En casos muy extremos, cuando de plano la sociedad no te ofrece ni recursos ni caminos para avanzar, ni estrategias de salida, la gente cae en depresión y en adicciones. Se les llaman enfermedades de desesperanza. Lo vimos entre los nativos americanos que cuando vieron sus antiquísimas sociedades destruidas, se tiraron al alcoholismo para olvidar. Lo mismo le pasó a los galos después de ser conquistados por César. Las crónicas describen que pagaban todo con el sudor de su frente y a menudo gastaban más en vino que en comida. Lo podemos ver hoy en día en las calles de ciudades que alguna vez fueron hermosas, como Chicago, San Francisco, Los Ángeles, un montón de gente que hizo lo que tenía que hacer y trabajó toda su vida y ahorró y siguió órdenes, están siendo expulsados a las calles por la especulación inmobiliaria y en las calles se encuentran drogas, caen en la adicción. Si no puedes escapar de una vida a otra mejor, vas a tratar de escapar de la experiencia consciente. Pero esto no tiene que ser así. La OTSE dice que cuando sobreestimas las posesiones, la gente comienza a robar. Es lo mismo. Son estrategias de supervivencia. Hace poco, en uno de los centros comerciales más lujosos de la Ciudad de México, una banda criminal entró a una joyería, rompió los cristales y se llevó un montón de relojes Rolex. Poco a poco los encontraron a todos. Ahorita todos están en la cárcel. ¿Para qué los querían? No te los puedes comer, no te los puedes beber, ni siquiera puedes usar esos relojes porque seguro tienen un reporte de robo. Pero tenemos tan normalizada nuestra sobreestimación de las posiciones materiales que hasta la pregunta parece tonta. ¿Cómo de qué? ¿Para qué querían esos Rolex? Pues para venderlos y luego con ese dinero comprar comida, sí, pero también joyas, ropas, carros y otros símbolos de estatus que le permitan a estos ladrones ocupar un lugar más prominente dentro de la sociedad. Y ya vimos lo importante que es el estatus para los mamíferos con capacidad para formar estructuras sociales. Literalmente nuestros cerebros están programados para buscar ese estatus. Nos recompensan con placer y emociones positivas cuando lo alcanzamos y nos castigan con dolor y depresión cuando fallamos. Pero todo esto son estrategias de supervivencia. Somos changos listos, pero confundidos. Arrojados a vivir un mundo donde nadie sabe qué chingados está haciendo, pero todo el mundo lo hace con mucha convicción. Así que miramos a nuestro alrededor, identificamos a los changos como los que nos gustaría ser y los imitamos. Entre más tiempo miramos, más opciones tenemos. Un estudio de la Universidad de Oxford de los años 90 observó que cuando le preguntas a un grupo de niños de 10 años qué quieren ser, la mayoría te dirá que futbolista o cantante. Si hubieran hecho ese estudio hoy en día, puesto que muchos habrían dicho que influencer. Pero si le preguntas dos o tres años más tarde, los niños ya han tenido tiempo de observar mejor al mundo y las respuestas se diversifican. Los niños ahora quieren ser programadores, doctores, políticos, bomberos, lo que sea que hayan visto en sus vidas cotidianas. Esto también tiene que ver con las opciones que tienen los niños a su alrededor. Por ejemplo, este ejemplo me partió el corazón, es muy triste. Hace poco fui a Tlaxcala para platicar con la gente del partido, para hablar con los fans del canal y los chavos me contaron de las muchas problemáticas de su estado. Pero la más grave y la más prevalente es el problema de la trata. Durante más de 50 años, Tlaxcala ha sido el epicentro del tráfico de humanos y de la esclavitud sexual en México. Y nadie hace nada al respecto porque este es un negocio al que lamentablemente le va muy bien. Hasta las autoridades se benefician de él. Este problema ha llegado al grado de que si tú le preguntas a un niño en Tlaxcala qué quieres ser de grande, muchos te van a contestar yo de grande quiero ser carnicero. Así le dicen en Tlaxcala a los proxenetas, carniceros. Ven al cuerpo humano no como una vida, sino como carne, como mercancía a la venta. Y no es que estos niños sean malos, bueno, quizás sus papás lo sean, pero es simplemente el entorno en el que les tocó crecer. Así está la dinámica social y en ese entorno de alta escasez artificial, porque esa es otra, la mayoría son pobres, sin interdependencia y sin estrategias de salida, la estrategia de supervivencia será imitar a los que escalaron hacia la cima. Digo, mira nuestras plazas principales, nuestras estatuas de bronce, los nombres de nuestras calles, ¿a quién le damos el honor más grande de la nación-estado? El honor de ser parte de su historia. Pues principalmente a generales y asesinos, soldados, gente que era buena para matar. Aquí la gloria se gana con sangre. Hasta nuestro himno nacional que los niños cantan medio desvelados todas las mañanas de lunes le promete a la nación que cada uno de nuestros hijos es un soldado potencial. Entonces, ¿cómo no vamos a tener violencia? No es el peso pluma, no son los videojuegos, es la lógica capitalista de acumular y competir en medio de la escasez artificial, sumada con la retórica violenta y militarista de la nación-estado, la que informa a las intuiciones de nuestros jóvenes que la gloria se obtiene matando y el estatus se obtiene con posesiones materiales. El problema no es moral, es cultural, es sistémico. Entonces, ¿qué hacer? Aquí me temo que no hay soluciones simples. El problema parece tan grande que a veces resulta fácil coquetear con el autoritarismo y con figuras como la de Bukele que prometen paz a cambio de la crueldad, tratan con animales a sus prójimos, lo someten por la fuerza hasta que haya paz. Y miren, yo le deseo lo mejor al pueblo hermano del Salvador, pero sí les advierto que la violencia siempre regresa. Siempre. Yo me imagino esta ola de violencia que estamos experimentando como las ondas en el agua de un estanque después de que se deja caer una piedra. Si quieres que se detengan esas olas, debes procurar las condiciones para ese estanque, protegerlo del viento, protegerlo de que no le caiga otra piedra, pero si tratas de parar esas ondas a la fuerza con una plancha, por lo único que vas a hacer son más ondas. Y creo que como evidencia de esta intuición, de este conocimiento budista, como evidencia tenemos los últimos 18 años de vida en México, donde teníamos violencia y en lugar de procurar las condiciones para la paz, tratamos de pararla con más violencia y como resultado tenemos más de medio millón de muertos y contando. ¿Cuál es la propuesta del Tao? Lao Tse dice el maestro enseña vaciando sus mentes y llenando sus vientres. Otras traducciones dicen el maestro gobierna en lugar de enseña, pero si te fijas el maestro no da órdenes, llena sus vientres, esto significa que los alimenta, procura las condiciones básicas de subsistencia, porque es muy difícil colaborar cuando tienes hambre. Incluso en nuestra vida cotidiana te ha pasado que sales con tu novia y está de malas y no sabes por qué ni sabes qué hiciste, pero luego van a comer y problema resuelto. Te dice ya se me pasó, resulta que estaba de malas porque tenía hambre. Bueno, en esta historia la novia soy yo. En capítulos anteriores hablábamos de que cuando un juez acaba de comer tienes muchas más probabilidades de que te conceda la libertad condicional y si le preguntas al juez pues te va a citar algún autor de filosofía que conoció en el primer grado de derecho, pero nunca te va a decir ah sí estaba de mal humor por mis niveles de azúcar en la sangre. No, todos estos procesos son inconscientes. Incluso en la pirámide de Maslow que muchos psicólogos hoy en día refutan pero que aún tiene mucho que enseñarnos, el primer nivel es la fisiología, nuestras necesidades básicas, comida, alimento, bebida, vivienda, sin esas necesidades es imposible pensar en nuestra seguridad, afiliación, reconocimiento, deja tú la autorrealización. ¿Cómo vas a hacer arte si no tienes ni para comer? ¿Cómo vas a ocupar un lugar importante en tu comunidad si no tienes vivienda? Es una de las grandes crueldades de nuestra sociedad contemporánea que las necesidades más básicas de la vida humana sean mercancías a merced de los caprichos de libre mercado y es aún más cruel que mucha gente que trabaja las mejores horas de su vida no les alcance ni siquiera para cubrir estas necesidades? Ya lo dijo Oscar Wilde justamente en un ensayo en contra de la sociedad capitalista, la gran mayoría de la gente no vive, solo sobrevive. Y no se refiere a que no viven porque no viajan, no experimentan belleza en su vida, no, literal, se refiere a que la gran mayoría de la humanidad en esta sociedad vive en condiciones de subsistencia y para mantenerlas tienen que trabajar la mayoría de sus horas. Y perdón si suena como disco rayado pero es que esto no tiene que ser así. Por eso el primer paso es llenar el vientre y el segundo es vaciar la mente porque este orden social injusto está hecho de ideas. Este sistema se sostiene sobre tradiciones y sentido común que no tenemos el valor de desaprender. La mayoría de las tradiciones de nuestra sociedad de consumo contemporánea son algo que algún publicista de Nueva York escribió en una revista hace muchos años y que desde entonces se hace así porque nadie se lo ha cuestionado. ¿Por qué regalamos diamantes cuando le proponemos matrimonio a una persona? Pues porque en los años 50's la gente estaba dejando de comprar diamantes y la compañía creo que son suecos no sé y la compañía de diamantes de Beers contrató una agencia de publicidad que dijo los diamantes son duros los matrimonios son para siempre o bueno al menos aspiran a hacerlo así que regálale a tu prometida una roca que dure tanto como su amor. Y luego esta campaña publicitaria fue tan exitosa que empezaron a añadirle específicos a la tradición el diamante debe costar al menos tres veces tu salario ¿dónde en la biblia dice eso? No, eso es publicidad se publicó en una revista que ya nadie recuerda cuál es no debe ser muy chico el diamante o si no otras chicas con diamantes más grandes van a burlarse de tu esposa y no basta con reconocer el absurdo hay que desaprender activamente este absurdo porque si mañana vas con tu prometida y le dices mi amor me quiero casar contigo pero no te voy a dar un diamante porque esta tradición es producto de una campaña publicitaria de los cincuentas pues tu prometida te va a mirar feo por minimizar sus expectativas y luego te va a decir o sea que no hay diamante bueno para pronto ¿por qué te casas si no tienes tierras que heredar o imperios que unir en alianza? porque de ahí viene el antiquísimo origen del matrimonio primero para que el hombre tuviera un monopolio sobre la sexualidad de su mujer y así tuviera la absoluta certeza de que sus hijos son suyos y de nadie más pero después este mecanismo de inseguridad institucionalizada se convirtió en la principal forma de diplomacia en la Europa medieval la sociedad está llena de viejos hábitos que debemos desaprender para desarrollar nuevas dinámicas por eso dice Lao Tse que el maestro debilita su ambición y fortalece su motivación ese brazo está raro ¿no? ambición y motivación suenan muy parecidos ¿cuál es la diferencia? bueno piensa en estos dos conceptos como en motivación extrínseca contra motivación intrínseca la ambición es del mundo viene de afuera es lo que la sociedad te dice que necesitas perseguir un buen empleo un carro una tele grandota una carrera con mercado laboral un sueldo jugoso lo que sea que esté de moda ahorita la motivación en cambio viene de adentro es lo que tú buscas es lo que te has dado cuenta que necesitas para ti son las pasiones que te llaman ahí está la verdadera libertad una vez más la brújula es nuestro sistema de recompensa dopaminérgico considera el estudio de los psicólogos Edward L. Desi y Richard M. Ryan ellos querían estudiar los orígenes de la motivación en seres humanos pero como el comité de ética no los dejó hicieron su experimento con ratas en una jaula dividida en dos tenían a dos ratas en una la rata tenía la opción de ejercitarse en la rueda cuando quisiera y a cambio recibía algo de comer como recompensa la segunda rata estaba atrapada en la rueda y ambas ruedas estaban conectadas así que cuando la primera rata quería ejercitarse la segunda rata debía ejercitarse al cabo de seis meses ambas ratas habían tenido la misma cantidad de alimento la misma cantidad de actividad física y la única diferencia había sido de dónde viene la motivación para ejercitarse pero los resultados no podían ser más distintos la rata que decidía ejercitarse tiene todos los buenos efectos de la actividad física su tono muscular aumentó su capacidad respiratoria mejoró hasta su pelaje estaba más saludable la otra rata en cambio demostraba todos los efectos secundarios del estrés estaba acumulando grasa no dormía hasta se le caía el pelo recuerda que la única diferencia entre estas dos ratas es que una decidía ejercitarse y la otra tenía que ejercitarse en la primera rata la motivación era intrínseca y en la segunda rata la motivación era extrínseca y esto coincide con los testimonios de muchos soldados en Irak o en Afganistán que siempre dicen lo mismo uno de ellos me acuerdo muy bien de su entrevista donde decía que prefiere las misiones de asalto que las de escolta son más difíciles hay más violencia hay incluso más probabilidades de salir herido o incluso muerto pero preferían las misiones de asalto por la actitud en la que te pone frente al mundo uno de estos soldados decía que cuando vas a una misión de asalto te sientes como un cazador tú marcas el ritmo de la acción tú estás en control en cambio en una misión de escolta cuando debes proteger un convoy o un transporte tú no eliges la ruta tú no eliges la velocidad así que debes mirar a todos lados cuidarte de que no hay explosivos en el camino o emboscadas detrás de cada colina en el primer escenario vas en búsqueda de algo bueno y en el segundo escenario te estás protegiendo de algo malo son dos actitudes completamente distintas ese era su testimonio del cual podemos deducir que las emociones positivas durante una misión de asalto son mayores que en una misión de escolta una vez más la motivación intrínseca gana entonces ¿por qué vivimos en una sociedad de escasez artificial? donde tenemos suficiente comida para todos pero al final del día el Walmart y el Starbucks tiran toneladas de alimentos con tal de no regalarlos para que no baje su precio vivimos en una sociedad donde el 1% de la población contra el 50% de los recursos y más de la mitad de los seres humanos en la tierra no tienen cubiertas las necesidades más básicas y lo más grave vivimos en una sociedad donde la gran mayoría de los seres humanos actúan desde la motivación extrínseca y nadie decide qué hacer de sus propias vidas es escasa la soberanía del proyecto de vida individual de cada uno de nosotros y defendemos este sistema bajo el argumento de que esa es la motivación para trabajar perdón pero el ser humano no necesita motivación para trabajar el ser humano nace con la motivación para transformar el mundo a su alrededor y ocupar un lugar de interdependencia en su sociedad en pocas palabras hacer algo que importe en el siglo XIX el psicólogo Carl Gross estaba estudiando el fenómeno del juego entre niños y como quería ver si este era un fenómeno natural o si venía de la sociedad se puso a observar a niños recién nacidos encontró que cuando los niños apenas empiezan a averiguar sus límites corporales cuando comienzan a entenderse como un algo separado del resto del mundo encuentran mucho placer en afectar a su medio ambiente en ser la causa Carl Gross le exponía unos botones a los bebés que podían tocar y se prendían unas luces y cuando los niños las tocaban estaban muertos de la risa porque las acciones desde adentro causaron un afecto afuera a esto Carl Gross le llama el placer de ser la causa y esta se manifiesta en todas las formas que tenemos de incidir en el mundo a nuestro alrededor y en la gente que lo habita en el arte la música el deporte la ciencia incluso en el trabajo de cuidados los testimonios de enfermeras doctores y paramédicos dicen que si es una labor muy dura llena de estrés incomodidades y tampoco paga tan bien pero su principal recompensa está en saber que están haciendo algo que importa que están marcando la diferencia en la vida de alguien más por eso nos emociona tanto el juego el arte porque es algo que no necesitamos hacer y sin embargo queremos hacer es nuestra manifestación más pura de la libertad es lo contrario del trabajo que es algo que no queremos hacer pero debemos hacer es la evidencia más clara de nuestra falta de libertad bueno considera a los mineros de carbón en la palacha norteamericana cuando quemábamos mucho más carbón les iba muy bien y con sus trabajos podían alimentar a sus familias pero además ellos sabían que el fruto de su trabajo le daba energía a todo el país hacían algo que importa pero ahora que buscamos combatir la crisis climática y transicionar a energías más limpias muchas de estas minas están siendo cerradas y el gobierno de los Estados Unidos les ofrece una compensación económica a estos mineros para que no se mueran de hambre el gobierno se ofrece a pagarles una pensión y los mineros se oponen no lo quieren el gobierno les ofrece la opción de cobrar por no hacer nada y los mineros dijeron que no ellos quieren sus trabajos de vuelta si realmente fuéramos el homus economicus que dicen los economistas ¿qué razón tendrían para decir que no? si realmente todo el tiempo estuviéramos haciendo cálculos mentales para buscar el mejor intercambio que nos quite poco a cambio de mucho el trato que se les ofrece es insuperable tengan todo a cambio de nada pero no somos homus económicos somos seres humanos y estos mineros quieren lo mismo que tú o yo hacer algo que importe y ganarse así su lugar en la sociedad y lo podemos ver en nuestra vida cotidiana nos burlamos mucho de que los hijos de los ricos se dedican a las artes visuales o a los estudios sociales pero no estamos viendo que esa es la condición humana una vez que nuestras necesidades básicas han sido cubiertas los seres humanos nos sentimos atraídos hacia situaciones en las que lo que hacemos importa nos llaman las actividades que justifican esta vida la música la poesía la ciencia el deporte bueno lo que nos hace humanos las mejores cosas de esta cultura son producto del tiempo de ocio de la clase trabajadora los corridos el blues la poesía de Kerouac el basquetbol incluso realmente pasan cosas muy hermosas cuando el ser humano deja de forzar la situación y simplemente es por eso dice Lao Tse al final de este capítulo practica no hacer y todo se acomodará en su lugar y creo que la traducción aunque le habla en segunda persona a un solo rey debería estar conjugada en la segunda persona del plural practiquen no hacer ustedes la sociedad entera y todo se acomodará en su lugar esta es la parte del Tao que más conflicto me causa y me temo que es la lección más importante que tiene que enseñarlos especialmente porque vengo de una sociedad que confunde trabajo con empleo y dice que el trabajo dignifica en mi casa como en la casa de millones de mexicanos el trabajo es el eje rector de nuestra vida entera nos da identidad de un lugar en la sociedad es más en la religión con la que me educaron la pereza misma es un pecado te vas al infierno por descansar está mal visto el no hacer y luego viene el out say y me dice que practique el no hacer entonces ¿cuándo se van a solucionar nuestros problemas? si no hacemos nada ¿cuándo vamos a cambiar? creo que tanto hacer es lo que tiene mal esta sociedad tenemos suficientes recursos para garantizarle a cada ser humano una vida digna pero no por pura tradición ni moralidad primero tienen que ganársela hace unos años trabajé monitoreando la actividad de unos diputados de un partido de cuyo nombre no quiero acordarme y me tocó ver el discurso de una diputada de Guerrero su distrito era uno de los más pobres del país la gente de su distrito vivía en la sierra de Guerrero lejos de todo sin infraestructura y en la más precaria de las condiciones no tenían agua potable los pisos eran de tierra los niños estaban desnudos todo el día y apenas tenían para comer esta diputada en su discurso decía así decía textual los índices de pobreza de esta región son muy altos tenemos que bajar esos índices y esos índices se bajan con inversión extranjera traeremos inversión para darle empleo a estas familias perdón pero a mí esto me parece evidencia de una enorme desconexión de la realidad o sea qué tan dormidos debes tener los sentidos qué tan profundo debes tener la cabeza metida en el mundo de lo simbólico para que veas un montón de niños malnutridos y hambrientos y pienses esta gente lo que necesita es trabajar en su discurso jamás dice vamos a acabar con el hambre o vamos a aliviar el sufrimiento del prójimo no su objetivo era bajar un índice de una gráfica y en sus libros de economía dice que para eso debes traer inversión extranjera y generar empleos de modo que según la teología economista que hoy dicta todas nuestras decisiones de estado la única manera que esta gente tiene de sobrevivir es rentar su fuerza de trabajo a una corporación extranjera que destruye su ecosistema y ese es justo el problema aterrados por el mundo natural y su impredictibilidad hemos construido un ecosistema artificial en el que debemos tener el control de todo incluso del prójimo y para ello habitamos en una escasez artificial de competencia constante entre todos y que ha devastado el ecosistema de tal manera que es imposible alimentarse o hacerse de una vida fuera de este juego el camino del Tao es dejar de forzar las cosas y nos hemos construido de una vida donde hay que forzarlo todo todo el tiempo siempre más el crecimiento constante de la economía es esperado es indispensable es la base de nuestra sociedad y para ello tenemos índices de desarrollo métricas de productividad lenguaje en el cual expresamos deudas nacionales cada vez más estratosféricas y que no hacen nada de sentido porque piénsalo ¿qué es la deuda sino la promesa de productividad futura? estas deudas nacionales trillonarias no son más que la evidencia de que todos nos hemos prometido un montón de productividad entre nosotros cuando en realidad lo que este mundo necesita es que hagamos menos no que hagamos nada porque si no cultivamos el campo nos morimos de hambre pero tampoco producir tanta comida en exceso como para llenar los basureros de walmart el camino parece claro y a la luz de la evidencia científica parece una obviedad llena sus vientres y vacía sus mentes porque con hambre y con prejuicios no se puede pensar debilita su ambición y fortalece su motivación porque la motivación extrínseca provoca sufrimiento y la motivación intrínseca saca lo mejor de nosotros el camino me parece es el decrecimiento que por cierto va a tomar mucho trabajo el decrecimiento es la idea de mirar a lo que estamos haciendo como sociedad y quedarnos solo con las partes indispensables pero también las partes que nos gustan la música por ejemplo no es indispensable pero sin ella me muero trabajar menos trabajar todos redistribuir todo y en ese tiempo y esfuerzo que hemos liberado para actuar desde la libertad hallar el camino las soluciones a nuestros dilemas cotidianos el siglo XX estuvo maldito por el culto a la personalidad y ya sea comunismo fascismo capitalismo todos los ismos pecan de ser sistemas teóricos impuestos desde arriba hacia abajo que luego obligan a la gente a jugar un juego ajeno a su naturaleza pero el Tao actúa de adentro hacia afuera como el universo mismo de abajo hacia arriba así le daremos forma a la sociedad conquistando esos espacios de libertad en los que cada ser humano pueda decidir que hacer de su tiempo y de su fuerza para solucionar nuestros dilemas colectivos siempre que hablo del Tao al final de la charla se me acercan jóvenes confundidos preguntándome cómo vamos a cambiar el mundo si dejamos de hacer yo les digo que dejar de hacer no significa quedarse quieto en un rincón significa dejar de forzar las cosas escuchar a tu intuición dejar que florezca en tu interior la llama de la motivación y que la vida misma te lleve al cauce que te toca ahora mismo mi corazón arde por contarte lo que sé del Tao porque genuinamente creo que esta filosofía va a salvar al mundo y porque en este mundo vive toda la gente que amo no estoy forzando nada tendría que forzarme a mí mismo para dejar de hacer para quedarme quieto en una esquina sin hacer nada para no contarte esto que te estoy contando no sé ¿te ha pasado? o sea ¿te ha pasado que te enamoras con tan fuerza que tu cuerpo ya no es tuyo y pierdes control de tu propia mente y como la polilla hacia la flama tu cuerpo y tus pensamientos se ven atraídos por esa otra persona es lo mismo es el Tao es el curso natural que sigue el mundo y como tú eres parte del mundo pues tú también lo sigues y ahí entra la paradoja solamente somos libres cuando podemos dedicarnos a aquello que no podemos evitar si tienes que dejar de amar no eres libre pero no lo sé ¿también eres libre cuando amas? o sea tú decidiste amar cuando somos libres de entregarnos esa motivación que nosotros no elegimos o no sé tú elegiste de quién te enamoras o tú elegiste las cosas que te gustan los temas que te interesan o las canciones que te hacen bailar yo no elegí nada de eso ese es el curso natural al final esas motivaciones fueron moldeadas por el universo mismo es el curso natural el universo sigue al Tao el sol sigue al universo la tierra sigue al sol y yo sigo a la tierra pero todo es uno es todo el mismo proceso cuando te niegas a lo que quieres hacer por aquello que alguien te dijo que debes hacer te estás negando a participar del Tao pero cuando estás en el lugar correcto en el momento correcto haciendo justo lo que tienes que hacer al grado de que te pierdes a ti mismo y entras en estado de flujo no sé ¿a poco no se siente como si le prestaras tu cuerpo al Tao para hacer su voluntad que digo al final es la tuya misma o sea no de la máscara que estás vistiendo ahora pero la tuya del Tao si quisiéramos hacer una medida real objetiva de lo que significa una buena vida creo que esta sería la métrica no la cantidad de ceros en tu cuenta de banco ni la cantidad de objetos de manufactura extranjera que guardas en la casa mucho menos la cantidad de voluntades humanas que controlas con la tuya nada de eso en mi humilde opinión una vida donde se cultiven más instantes de presente y de conexión directa con el Tao será una vida más plena y además es una vida que tendrá mejor impacto en su mundo y lo mejor de todo es que no tienes que hacer nada por lo menos nada que no quieras hacer nada que no te sientas plenamente motivado a hacer ¿cómo se vería ese mundo? ¿cómo se vería la sociedad si cada quien tuviera la libertad de decidir qué hacer con su tiempo? yo jugaría a Total War ocho horas al día un mes completo pero después de dos meses me aburriría y ahí es donde creo que si todos seguimos a nuestra motivación intrínseca las cosas se acomodarían en su lugar eso mismo me dijo un biólogo cuando le dije que para salvar el bosque del Teposteco yo quería poner sistemas de captación de agua de rocío introducir nuevas especies y plantar vegetación restaurativa y el biólogo me dijo no lo que el bosque necesita es que lo dejen en paz que dejemos de hacerle cosas la naturaleza solita regenera sus ciclos el ecosistema solito teje sus redes encuentra su camino pero para eso necesita tiempo el bosque lo único que necesita es que lo dejen en paz y pensé super soy amiga yo también así estamos todos ¿a poco no? ¿qué sería de este mundo? si hiciéramos como dice Voltaire y cada quien cuida de su jardín bueno ese es el mundo que yo quiero construir con suerte te contagio de esta motivación y me ayudas digo al final esta motivación no es mía es tuya del Tao ¿qué tal que al final un montón de gente descubre esta motivación en su interior y lo hacemos juntos? no lo sé quedémonos esta semana imaginando sociedades posibles ¿qué tal? a ver si de todas esas imaginaciones surge una motivación genuina con la cual reemplazar las motivaciones del mundo a nuestro alrededor pero nos vemos la próxima semana para hablar del vacío de la falta de un yo de los últimos descubrimientos de física que ponen en tela de duda la existencia misma del espacio-tiempo y de qué significa todo esto para tu vida hasta entonces recuerda que estas palabras son solo un dedo apuntándose a la luna si te quedas viendo al dedo nunca vas a observar la luna non si tienes que mejorar si tienes que mejorar ¿qué másığırense de la una y si tienes que mejorar